Libre y Ocupado es la nueva serie de comedia que muy pronto llegará a las pantallas del Canal Trovea. Muy pronto llegará a las pantallas del Canal Trovea una serie de comedia que contará la particular historia de una familia típica santandereana llamado Libre y Ocupado. Estuvimos en sus grabaciones buscando detalles de su realización. Muy contento de estar aquí en Bucaramanga en el Canal Trovea al frente de este proyecto maravilloso, esta comedia, esta miniserie de comedia en la que tenemos un elenco maravilloso. Además tenemos a Julia Pachón, a Luz Estrada como protagonistas. Venga camine, venga mi mamá venganza aquí, la gente se la lleva, la están esperando. Serán ocho capítulos que contará con un gran elenco de actores y actrices nacionales y de nuestra región. Nosotros trajimos unas cámaras excelentes que son las Red Gemini, son 4K, dan 6K, tenemos la Ultra Prime, tenemos equipos de última generación pues para darle todo el dinamismo y la modernidad a nivel audiovisual. Diferentes escenarios de la ciudad de Bucaramanga fueron escogidos para su grabación, una puesta audiovisual realizado por un gran equipo de profesionales y equipos de alta tecnología. Arrancamos grabaciones hace dos días, para nosotros es un placer estar en esta región del país, en el departamento de Santander, teniendo la oportunidad de desarrollar la grabación de esta magnífica serie. Su estreno promete cautivar a toda la familia del Gran Santander.